El Muñoz Pérez vivirá el sábado a partir de las 10 de la mañana una jornada vibrante de fútbol, ya que simultáneamente se disputan dos derbis en la categoría de alevines. Por un lado, el equipo A de la esteponense recibe al ciudad de Estepona, mientras que en el otro campo se jugará el esteponense B, Unión Estepona. Acto seguido a estos derbis, jugarán ambos equipos infantiles de la esteponense. El B lo hará a las 11 y 25 ante el ronda y a la 1 de la tarde está previsto el encuentro entre esteponense A, Cala de Mijas. Ya para el domingo queda el esteponense Juventud de Torremolino a las 10 y media en primera cadete y el esteponense Costa Unida en Juveniles, ambos encuentros en el Muñoz Pérez. Esta semana juegan fuera el segundo Benjamín y el Prebenjamín. Por parte de la Unión Estepona, la jornada da comienzo mañana viernes con el encuentro de la primera Benjamín entre el Estepone y el Málaga Club de Fútbol a partir de las 6 de la tarde en el San Fernando. El sábado abrirá el telón el equipo Prebenjamín de la Unión Estepona que recibe a las 10 y media a Cala de Mijas. A las 12 menos cuarto habrá un derbi comarcal entre el Estepona y el Manilva en segunda Benjamín. Todos estos encuentros en el San Fernando. También en el San Fernando, pero el domingo y a las 11 de la mañana, el equipo de la preferente cadete disputa el choque que le ha de enfrentar al Fuenquirola Los Boliches. Y a las 7 de la tarde en el Muñoz Pérez, el equipo de Alfonso Calabaca recibe al Atlético Estación en la categoría de Juvenil. Además de los derbis anteriormente mencionados, esta semana juegan como visitantes el segunda cadete, los equipos infantiles, el primer Alevín y el Prebenjamín del Club Deportivo Estepona Fútbol Base. El único equipo del Ciudad Estepona que juega como local es el Prebenjamín, que recibe el sábado a las 5 de la tarde en el San Fernando al Juventud de Torremolinos. El Alevín disputa el derbi ante la Esteponense y el equipo infantil viaja hasta el campo del Arroyo I para enfrentarse al Marbella Paraíso. El conjunto femenino descansa esta semana por la retirada del Fuenquirola.